¡Suscríbete al canal! Y vamos a destruirla, esta fortaleza que está en el Bosque Negro Y con esto pondremos final a esta serie de misiones de la campaña del bien Para después empezar ya con la campaña del mal, evidentemente Así que nada, Dol Guldur, como veis ya hemos empezado con la campaña del mal Ya estoy practicando un poquito a ver que tal se me da con los malos, con Mordor Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en eliminar a los malos y asaltar la fortaleza Así que nada, vamos con ello Bueno, esta misión, la fortaleza está en el cuadrante superior derecho Y el resto de la orilla de la fortaleza la controlaremos nosotros con nuestra base Iremos expandiéndonos y evitando que salgan los enemigos Bueno, ahora veremos Hay que exterminar hasta el último enemigo Los ejércitos combinados de los elfos y los enanos Se preparan para el ataque contra la fortaleza del mal, Dol Guldur Está a punto de empezar la batalla final de la guerra del mal Elfos del bosque dorado, oídme Tenemos que invocar a la sombra del bosque Nuestros aliados del bosque negro y de Erebor oirán nuestra señal Galadrim, a la batalla Elfos, tenemos que capturar las almenaras del norte y del sur Vale, al lío Vamos a ir construyendo unos aquí cositas Bueno, vamos a ver los objetivos secundarios Localiza y captura la almenara del norte Localiza y captura la almenara del sur Vale, perfecto Vamos a construir una fortaleza por esta zona de aquí Tengo suministros de construcción Construiremos aquí Hemos terminado con esta construcción Tenemos que estar juntos Vale La fortaleza va a estar aquí ¿Dónde tenemos que construir? Ya llegan los suministros de construcción Elfos, todos juntos Vale, pues mientras Pues seguimos construyendo aquí Cositas de estas También me estoy poniendo a muerte aquí en Mickey Si tampoco es plano Eh, tú vas a construir a la vez Donde está aquí la forja Para ir mejorando las unidades Porque nos van a estar atacando todo el rato Tengo suministros de construcción ¿Y por qué no has construido la fortaleza? Llega la hora de construir Hay trabajo por hacer Coño, que no me deja Un lugar estupendo, sin duda Se ha terminado el edificio ¿Dónde tenemos que construir? Vale, perfecto Vamos a reventar las arañas Ya me lo imaginaba yo Que nos iban a atacar Vale, ya tenemos el primer objetivo secundario Vamos a reventar las torres estas Y vamos a ir investigando ya cositas Ya, me lo imaginaba Hay que acabar con ellos ¡Aseñadlos! Nuestra ciudad se hace más grande Solo estaba descansando de los ojos Ya llegan los suministros de construcción ¿Materiales de construcción? Vale, bien Esto también Hay que tener cuidado Porque nos van a venir Y atacas por todos los lados Tenemos Recursos Bueno, ya ven aquí la fiesta Vale, vamos a llevar para acá Uno de infantería Y mira, es que vienen ya para acá A esto me refería Vamos a ir a las tropas El constructor ha caído Hemos mejorado Enzaltar a estas asquerosas criaturas ¡Vamos juntos! Esperaremos Vamos allá Calma Materiales de construcción Vale, bien Vale, bien Vale, con calma Vamos a centrarnos Vamos a centrarnos Y vamos a mejorar Nuestras tropas Vale Tú Vente para acá Que aquí tenemos espacio Para construir Eh, no Van a tomar por culo Atacan Atacan un mayor A favores de hachas Permaneced juntos ¡Quitaos de nuevo! ¡Nos atacan de nuevo! Vale, bien El enemigo está aquí Tenemos espadas forjadas Elfos, preparad las armas Debemos defender nuestros hogares ¡Lanzaros! ¡Todos juntos! Ahora, alerta Con calma Vamos a ponernos con calma Y vamos a hacer aquí dos frentes Y ya está Ya os digo Porque nos van a estar Acosando todo el rato Y van a ser Siempre va a ser pesada la cosa Las flechas Las flechas fuga de plata Están listas Nada de distracciones ¡Alto el fuego! Elfos, por aquí Venga, romper esto Aquí están los suministros de construcción Materiales de construcción Queda mucho por hacer ¿Dónde tenemos que construir? Se hace más grande Vale, lo que necesitaríamos sería ¿Dónde estás? Un cuartel Que vamos a construirlo aquí No me lo creo Es que esto no me lo voy a cargar Necesitamos arqueros Necesitamos arqueros Pero ya Vale, si nos sacan Uno de esos Sinceramente Es que no podemos hacer nada Casi Sacar dos arqueros Vamos a sacar De los del bosque negro A ver si se desaparece Ya el cabrón este Venga, venga Muérete, muérete Vale Vale, parece que va a desaparecer Y perfecto Y nos toca volver a construir esto ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué pasa? Construiremos aquí ¿Dónde tenemos que construir? Ya voy El ojo está fijo Sobrevive El enemigo está hacia atrás ¡Tenemos el enemigo encima! ¡Sangaro hay! ¡Han lanzado otro ataque! Tenemos una estructura nueva Vale, bien Venga, va ¡Atacad! Se ha terminado el edificio Tenemos una estructura nueva ¡No son rival! ¡Espadas! ¡No dejéis que pasen! Me da a mí que me quedo sin tropas Vale, pues me voy a quedar sin tropas Y ya está más Venimos del bosque negro ¡Debemos de estar alerta! Explorad la zona ¡Atacan a nuestro constructor! Vale Bueno, sacamos uno de estos para compensar Y ya está ¡Preparad las herramientas! ¡El enemigo está aquí! ¡Ey! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡No! 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 ¡Vayáis poquitos para allá! ¡Venga! ¡Vamos por aquí! ¡Rombo al God! ¡Claro! ¡Elfos! ¡Preparad las armas! ¡Ahí! ¡Otro! ¡Queremos que defender estas tierras! ¡Que no coño! ¡Elfos! ¡Por aquí! ¡Riven del no caerá! ¡Lancaros! ¡Todos juntos! ¡Tenemos que actuar! ¡Adelante! Vale, bien ¡Mantenedlos a la defensiva! ¡Arqueros! ¡Venimos del bosque negro! Vale, bien ¡Va! ¡Preparad las armas! ¡Va mejor! ¡Algo mejor la cosa! Y... Vale Vamos a investigar eso Vamos a construir otro Otro de estos ¡Madre mía! ¡Qué pesados son! ¡Elfos! ¡No os descuidéis! ¡Ahí están! ¡Mantened la posición! Vale Vamos a ir mejorando cositas Vamos a ir mejorando cositas En principio Vamos a sacar uno de estos Pero... Vamos a construir una caballería Pero no creo que saquemos Pero bueno Vamos a dejarlos Sacados al menos Y... Y vosotros ya está todo mejorando ¡Vosotros no! ¡Vosotros no! ¡Vosotros no! ¡Vosotros tampoco! ¡Y vosotros! ¡Tampoco! ¡Hemos terminado con esta estructura! ¡Debemos estar alerta! ¡Hemos ampliado el puertel! ¡Traemos las lanzas! ¡Elfos! ¡No os descuidéis! Vale, perfecto ¡Debemos defender nuestros hogares! ¡Como el viento! ¡Tenemos que defender estas... Vale, vamos a empezar ya a hacer controls ¡Cabal go! Uno por aquí La caballería por aquí ¡Elfos! ¡Preparad las armas! Nuestra infantería por ahí El rompo Vamos a hacer un control cero ¡No debemos retrasarnos! Solo estaba descansando los ojos Queda mucho por hacer El ojo está fijo Sobrevive Estad atentos ¡Preparados! La pratera está acabada ¡Moveos! ¡En línea! ¡Proteged la zona! Vale Y un control 3 con estos ¡Proteged la zona! Tenemos que proteger la tierra media ¡Podemos ver al enemigo! ¡Hemos ampliado el cuartel! Vale, con esto va bien la cosa Se ha terminado el edificio ¡Tenemos que detenernos! Yo creo que vamos a cambiar estos 3 por... Por soldados buenos Con que vamos a sacarnos otros 3 de estos Y lo vamos a mandar para acá arriba Y esto lo vamos a licenciar ahora Bueno, no he dicho nada Vamos a complementarlo solo Con 1 y 1 Y listo ¡Arqueros en línea! ¡Materiales de construcción! Vale, pues esto Sigue Vale, vale Poquito a poquito Y vamos a mejorar nuestra fortaleza aquí Sobre todo para sacar el nido de águilas Mejorar enredadera ¿Vamos a mejorar? No, pues nada Vente tú para acá Que parece que vamos a tener batalla primera Y nosotros también Venga, venga, venga Venga, venga Traemos las lanzas de Miflón ¡Argos! ¡Vamos! ¡De nuevo! Me estoy quedando sin soldados. Vale, pues me he quedado sin soldados. Y nada, venidos vosotros para acá. Perfecto. Vale, de momento no vamos a coger la almenara porque vendrán nuevas tropas y nos reventarán el límite de mando. Así que vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito y listo. Y... ¿Cuánto vale saco con esto? Visita un nido de águila, vale. Tú vente por acá arriba y listo. Vale, vamos a ir construyendo más arbolitos por aquí. Aquí está uno de los pasos con que de momento no vamos a construir nada. Un lugar estupendo, sin preparar las herramientas. El nido de águilas está listo. Tenemos que proteger los bosques. Arqueros del bosque negro. Control-2 por aquí. El nido de águilas está listo. ¿Cuánto cuesta sacar uno de estos? Uy, no. Ah, solo puedo sacar uno. Bueno, uno por fortaleza, imagino. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vamos a reventar eso de ahí. Tenemos aquí un ejército preparado, listo. Sacamos la caballería que le vamos a mandar para acá arriba. Y un Control-3 con esta gente de aquí. Vale, vamos a explorar un poquito. ¡Ey! ¡Ey! Vale, bien. Vale, poquito a poquito vamos avanzando. Y vamos a... Vamos. 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 está encima de nosotros. Hemos encontrado un nido de agallas. Hemos terminado con esta estructura. No os desequilibreis. Disparad. Chicos, jodiendo ahora como le gusta meterse aquí en jaleos. Lanceros, todos juntos. Lanceros, por aquí. Lanceros. Vale, perfecto. Adelante. Hay que poner fin a este mal. Tenemos al enemigo encima. Coño, es ahora. Vale, perfecto. Tú, pues en cuanto puedas, vamos a adelantar otra fortaleza aquí, porque nos va a venir un ataque de Mordor por aquí. Bastante gordo. Y no es plan tampoco de que nos reviente. Y... Sí, todos los nidos de araña han sido destruidos. Vale, me parece bien. Y... Vamos a sacar... Un par más de estos. Un par más de estos. Vale, bien. Perfecto. Pues tú me sigues construyendo aquí arbolitos. Mundo, sin duda. Materiales de construcción hemos ampliado la pradera. Por aquí. Vente para acá. Traemos las lanzas de Midlon. Llega la hora de construir. ¡La otra es preparadas! ¡Claro! ¡Vamos por aquí! Nuestro refuerzo espera la señal de las almenaras. ¡Hay que capturarla! ¡Sobrevigo y descansando el sol! Y... ¿vamos a construir una fortaleza allí? ¡Ahí está! ¡Hay que tomar la almenara! ¡Nuestro pueblo está en peligro! ¡Vamos por aquí! Vente para acá. ¡Que no escape ninguno! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Oye, venga, chicos. Que tenemos... Ser agresivos. Si no somos agresivos, nada. ¡Vamos en línea! Que nuestras armas sean certeras. Vale, perfecto. Vale. Bien. Vale. Venga, vale. ¡Defendemos la casa de Elrond! Se ha terminado el edificio. ¡El enemigo está aquí! Vale, bien. El ojo está fijo sobre Rivel. Vale, vale, vale. ¿Quién está cerca? ¡Preparados! ¡Elfos de Midlorn! ¡Han llamado a un dragón! ¡No me lo creo! ¡Uno de los Mayor! ¡Hemos terminado con esta estructura! ¡Ahí están! Venga, reventarle. ¡Joder, vaya tela con el dragón de las narices! Vale, bueno. Al menos no ha hecho mucho destrozo. Solo se ha cargado uno. Así que va bien la cosa. Llega la hora de construir. ¡Hay trabajo por hacer! Ya llegan los suministros de construcción. Vale, esto vale 2000. Tenemos una estructura nueva. Se ha terminado el edificio. Vente para acá. Solo estaba descansando los ojos. ¿Dónde tenemos que construir? Hemos terminado con esta estructura. Un lugar estupendo, sin duda. Materiales de construcción. El enemigo está cerca. Construiremos aquí. Elfos, preparados. ¡Arqueros en línea! Estad atentos. Tenemos que detenerlos. Ya estamos con las puñeteras catapultas. Vale, bien. Tengo suministros de construcción. Nuestra ciudad se hace más grande. Hemos terminado con esta estructura. Estoy listo. Ya sabía yo. Iban a venir para acá. Bueno, por ahí. No me fastidies. Vale, bien. Cárgate eso. ¡Jinetes! ¡Ensartadlos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos al enemigo encima! Y tú pues construye un poquito más porque vaya tela que se te cuelen por aquí, ¿eh? Nuestros hogares están en peligro. ¡Ey! ¡Me han matado al águila! ¡Podemos ver al enemigo! ¡Que me han matado al águila! ¡Tenemos que actuar! Vale, bien. Pues esto más o menos ya tiene más color. ¡Lanzos preparados! ¡El enemigo ha instalado aquí su campamento! ¡Ha comenzado el combate! ¡Criaturas repugnantes! ¡Vale, bien! ¡Vamos a sacar los águilas! Y... Vamos a sacar... A destruir las catapultas esas. ¡El constructor está en problemas! ¡El constructor está en problemas! ¡Tengo suministros de construcción! ¿Dónde tenemos que construir? Vale, bien. Yo creo que incluso podríamos sacar... Uy, esto no, esto con el 80. Vale, traemos a los dos. ¡Perfecto! ¡Vosotros no vais a venir para acá! Vale, vamos a romper las catapultas estas. Vale, vamos a romper las catapultas. ¡Venga, va! Bueno, vamos a perder una, pero da lo mismo. Vale, pues retirada. ¡Perfecto! Vale. Pues vamos a sacarnos otra águila. ¿Dónde está la cosa así? ¡Joder, tío! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Nos atacan desde la distancia! ¡Eche, esa gana no voy a poder sacar aquí! ¡Vamos! ¡Venidos por acá! 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 Vale, perfecto. Eh... A lo que íbamos... Esta por aquí, esta por aquí, y el que está aquí, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a construir uno de estos de agua. Yo no sé si lo sientes, estos me están sirviendo de mucho. No, me da a mi que no me están sirviendo mucho, nos lo vamos a cargar y vamos a construir torres normales. Y listo. Vale, bien. Vosotros os vais a quedar aquí y en posición de defensa. Reparamos y cerramos. Vosotros os vais a venir para acá. Y vosotros, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar por culo los end. Vale. Y vosotros os dejáis de aquí ya. Y vamos a ir construyendo lo mismo, vamos a hacer... Torre. Uy, torre. Muralla, muralla. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale, ya en principio tenemos el ejército que queremos. Tú aléjate de aquí. Y tú también fuera. Y nada, control 2 por aquí. Nuestra caballería era esta de aquí, así que perfecto. Control 3 por aquí. Vamos a hacer una puerta ahí. Vamos a hacer una puerta ahí. Nada. Esto no hay problema. Incluso podemos construir un par de torres por aquí. Y listo. La cosa es tenerlos controlados. Mientras nos preparamos. Para esto ya no estamos tan listos. Para eso ya no estamos tan listos. Vale, reparamos. Está saliendo ahí el águila. Así que bien. Tenemos aquí otros dos. Y vamos a ir viendo dónde les lanzamos. Vamos a ver dónde tienen la guarida de trolls. Vale, bien. Bueno, da lo mismo. Vamos a traer para acá a esta gente. Mira, nos hemos dejado aquí cofres. Vaya, en serio. Que menuda mierda de... De murales estoy construyendo. No. Si no paran de colarse. Hemos terminado con esta estructura. Vale, bien. Vamos a construir aquí una puerta. y nos vamos a hacer un control 5 contra nuestros águilas. Vamos a ir a lo de los trolls a reventarlo. No. Bueno, incluso creo que ya podríamos hacer lo de las almenaras. Vamos a hacer lo de las almenaras. Bueno, espera. No. Vamos a reventar primero lo de los trolls. Que es lo que más problema me da. Porque en cuanto hagamos lo de las almenaras va a venir un ataque de Mordor. Tampoco es plan. eros atacan. Los enficios del enemigo están cerca. Ah, mira. Aquí están. Y un bonito terremoto por aquí. Vale, yo creo que ya nos hemos cargado todo. Bueno, vamos a cargarnos todas las torres y ya está. Vale, perfecto. ¿Materiales de construcción? Queda mucho por hacer. Preparad las herramientas. ¡Ha comenzado el combate! Ya voy. ¿Dónde tenemos que construir? Y vamos a retirarlos en cuanto hagamos esta limpia de aquí. Vale, las catapultas. Nuestros hogares están en peligro. ¡El enemigo está aquí! Vale, perfecto. Creo que nos hemos... Ahí va, nos hemos dejado ahí una catapulta. Vale, bien. Y nos vamos a cargar la catapulta esta. Y ya nos los traemos para acá para que hagan un pequeño descanso. Vale, y tú... ¿Me vas a construir otra fortaleza aquí? Porque va a venir por aquí al ataque. No me lo creo, tío. En serio. ¡No! ¡Venga, reventarlo, reventarlo! Vale, bien. Perfecto. Pues yo creo que ya podemos ir llamando... Debemos estar alerta. Sí, vamos a ir llamando ya a nuestros colegues. ¡Ahí va, que hay un hueco ahí! ¡Ahí va, que hay un hueco ahí! ¡Cero leches! Lo hemos conseguido. Los ejércitos del Bosque Negro verán nuestra señal. Ahora hay que asediar la fortaleza oscura y superar su perímetro. Han abierto brecha las murallas exteriores. Nada debe quedar en pie. Hay que destruir todos los fosos y guaridas de este retorcido lugar. ¡Ah, vale, que ya está construyéndose! Vale, bien. Construo un par de torres por aquí. Y vamos a mejorar aquí las cositas. Los poderes oscuros del enemigo se ven reforzados por las almenaras. Tienes que controlarlas todas. Vale, perfecto. Aquí debería haber... ¿Otro hueco o no? No, uno, dos, tres, cuatro... Vale, hemos construido todo. Vale, perfecto. Tenemos que actuar. Hay que tomar esa zona. Tenemos que defender estas tierras. ¡El Adán! ¡Elfos, por aquí! Vale, perfecto. ¡Hombres de valle! ¿Dónde tenemos que construir? Hay trabajo por hacer. Vamos a construir un par de torres aquí también. Total, nos sobran los recursos. Y en un minuto vienen nuestros aliados. ¡Ribendel no caerá! ¡Hay que reclamar estas tierras! Tenemos una estructura nueva. Vamos a ir rompiendo más cosas. Y deben estar cerca. Tengo suministros de construcción. Pues... ¡Tenemos el enemigo encima! Ya llegan los suministros de construcción. Ya lo imagino. Por cierto, tengo 35 poderes aquí y no he hecho nada. No, mira. Vamos a usar esto. Y nos quedan... Ah, nos quedan 15. No sé si podemos comprar otra cosa. Esto ya lo tenemos. No, es que en verdad no hay nada... Ah, esto es gracioso. Esto básicamente lo que hace es... ¡Tacata! Vale. Esto es lo que va a venir por aquí. El negro oscuro llega muy lejos. Incluso estando en Mordor, nuestros planes no pueden escapar de su visión. ¡Prepara las defensas! Ya, ya. El enemigo se acerca. Y cuando llegan... En 7 minutos. Vale, tenemos de sobra. ¡Viene para ayudarnos! Perfecto. Estarán a tu lado los enanos de la montaña. Enanos y elfos unidos contra la sombra. Perfecto. Pues nada, vamos a construir la forja para... Para ir investigando. Y vosotros os podéis venir para acá. Para el ejército principal. Y los héroes también. El rey Franduil ha venido con refuerzos. ¡Qué bien! Los héroes del bosque negro no se acobardarán ante la oscuridad. Elfos, hents, seguidme. Vosotros tres también os vais a venir para acá. Los héroes se van a quedar aquí con las catapultas. Se ha terminado el ministro de construcción. ¡Ey! Al final me he causado sin águilas. Materiales de construcción. Venga, para afuera. Joder, ya podríais haber venido mejorados. Vale, venid para acá también. Y en principio vosotros también os vais a venir para acá abajo. Es que no va a hacer falta más. Vosotros vais a ser un Control-6. Y vamos a ir mejorando aquí. Y aquí. Vale, objetivos secundarios. ¿Cómo vamos? Captura todas las almenaras. Vale, eso va a ser sencillo. A ver si esto ya mejora. Y podemos mejorar a los enanos también. Control-5 por aquí. No, todavía no podemos usar el terremoto. Venid para acá los jinetes que vamos a ir conquistando las almenaras. Y vosotros venid para acá. Vamos a ir rompiendo cosas, ¿no? Nuestra ciudad se hace más grande. ¡Nos atacan! Hemos terminado con esta estructura. ¡Venga, retirada! ¡Venga, retirada! Vale, la forja estaba aquí. Pues lo mejoramos todo. No, vosotros ios por allá. Y vosotros también os podéis venir para acá. Ah, leches, que no está abierta la puerta. No. Venga, venid para acá. Continuamos. Coño. Joder, que bien. Nos ha salido el pulpo. ¡Lonceros! ¡Ya está lista la cota de Mitril! Pues vamos a reventarle. Vale. ¡Vamos a reventarle! ¡Vamos a reventarle! ¡Volven a atacar! Vale, bien. En tres minutos llega muerto. Vale, necesitamos uno de estos para investigar los arqueros de fuego. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos al trabajo! Vale, perfecto. Pues vamos a hacer una visita más por aquí. ¡Defendemos la casa de Elrond! Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vale, perfecto. ¡Lanzas preparadas! Me encanta, me encanta. Cada vez que sacan... ¡Quinetes! ¡Lanzaros por aquí! ¡Hemos ampliado el campo de tiro! ¡Os atacan! Y vamos a mejorar el campo de tiro. Vamos a mejorarle uno más Vale, perfecto Uy, que me lo matan Bueno, y estos también Venga, leches, moveos Venga Vale, me han matado un águila Ah, menos mal que es el de aquí Preparad las herramientas Un lugar estupendo ¿A dónde voy con todo esto? ¿Dónde es la obra? Tengo suministros de construcción Queda mucho por hacer Tengo suministros de construcción ¿Dónde tenemos que construir? Hemos ampliado el campo de tiro Vale, campo de tiro ampliado Mejoramos esto Joder, otro de estos Vale, pues venga Que venga ya el ataque Control 2 Ahora tenemos flechas de fuego Vamos todos juntos Venga, que era lo que faltaba Va, se acuerdan por aquí Pues aquí empiezo la fiesta Elfos todos juntos Elfos enanos y hombres Hay que exterminar hasta el último enemigo Venga Vale, perfecto Andas, también me viene uno por aquí Ahí va, de este no me acordaba yo Vale, perfecto Vuelven a atacar Ha caído el constructor Intrusos, avisad a los demás Vamos a paralizarlos un poquito Vamos a paralizarlos un poquito Vale, perfecto Romper aquí al mumma kill Vale, perfecto Bueno, pues ya está Vale, perfecto Pues nada Vamos a la puerta Y vamos a ir rompiendo cositas Hay que hacer las misiones secundarias No hay que romper todos los edificios Hasta que capturemos las almenaras Uy, hay una subla Tenemos aquí una Aquí otra Y la otra ya la hemos tomado Así que lo primero que vamos a hacer Es terminar de tomar esta Son imparables Son imparables Tenemos que detenernos Y el problema es que cuando subamos aquí arriba Nos va a salir un balrok Así que hay que tener también cuidado con eso Vale, bueno Vamos a ir rompiendo cositas Bueno, ya está Vamos a ir rompiendo cositas Mendohis 걸ed Vale, romperé eso también. Como veis con los águilas se hace esto cojonudamente bien, a ver si podemos matar a Nazgul. Y aquí hay otra almenara. Vamos a ver cómo los matan. ¡Ey! ¡Defendemos la casa de él! ¡Ah, vale! Están aquí. Pensaba que me los habían matado. Han llamado un dragón otra vez, no tío. Va, paso. Vale, vamos a ir rompiendo aquí cosas. Mira lo que viene por ahí. Instrucciones destruye el castillo. Vale. Madre mía. Yo no sé si nos lo zumbamos con los águilas. ¿O qué hacemos? Venga, va. A lo mejor muere y todo. Con los águilas. Mira, parece que sí. Perfecto. Vale, vamos a conquistar la almenara esta. Perfecto. Vamos a romper más torres. Vamos a romper más torres. Vamos a romper más torres. Tenemos al enemigo encima. Venga, ayúdame, vamos a romper más torres. .. characters, ignores. Vale, perfecto. Vamos a conquistar esto. Coño, todavía nos queda una torre aquí. Vale, perfecto. Vale, vamos a hacer lo de la luz para acojonarles y que podamos tomar esto sin problema. Que en principio sería el último objetivo secundario que nos queda. Captura todas las almenaras. Vale, perfecto. Así que vamos a hacer eso. Muchas almas torturadas perecieron cruelmente en esta prisión. Destruyela, para que puedan estar en paz. Destruye la prisión. Bueno, vosotros aguantad. Mientras lo tomamos. Vale, se han tomado todas las almenaras. Vale, pues ya solo queda destruir. Destruir, destruir, destruir. Así que nada, vamos al lío. Y no queda nada secundario. No, perfecto. ¿Otra cosa menos? Vale, pues listo. Todas las estructuras han sido eliminadas. El oscuro corazón de Dol Guldur ha sido arrancado. Hecho. Hemos expulsado a la gran oscuridad de estos bosques. Que el valor demostrado en este día aparezca en las canciones del futuro. Los héroes de la Tierra Media han alcanzado la victoria. Con las fuerzas de Sauron derrotadas, Galadriel derriba los muros de Dol Guldur. ¡Aaah! 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 a la tierra media vale pues nada aquí unidades pues cuando nos ha venido el chute de aliados estructuras pues lo mismo recursos pues todo todo positivo y puntuación final pues perfecto porque hemos hecho todos objetivos secundarios además bueno vamos a ver lo de la habilidad antes suelo sacar poquita 133 pues bueno bueno pues hasta aquí la campaña del bien de la batalla por la tierra media como habéis visto es una misión más o menos larga bueno se puede hacer más rápido pero también con más peligros la primera es que la jugué se bugueó y se pudo de una forma bastante graciosa había un troll de estos que estaban súper dopados de nivel 5 que por más que le disparaba no moría o sea que le tenía dando vueltas por todo el mapa persiguiendo mis unidades y era imposible matarle así que tuve estar cuando aquí ya casi al escondite moviéndolo para un lado para otro para que no no molestará y aquí habéis visto se aseguran lo las tres entradas a la fortaleza tenemos muchos recursos nos vienen además más refuerzos hay que aguantar dos a dos ataques de mordor y yo no sé por qué pensar que sólo venían por el sur pero bueno han venido también por el oeste pero bueno tampoco ha pasado nada con las águilas se despeja muy rápido toda la fortaleza de torres incluso el barro no sabía yo el barro como como cómo iba a responder con las águilas la primera vez lo maté con arqueros y con las águilas habéis visto que vamos las águilas son casi casi como si fueran aquí transformers y nada un poquito más hemos conquistado la fortaleza de dol guldur y acabado con él con la guerra de anillo y en el próximo capítulo pues empezaremos la campaña del mal que también son ocho misiones como ésta han estado muy entretenidas han ido de menos a más en cuanto a dificultad la última si un poco más bueno no es que haya sido más sencilla que de las dos anteriores pero esto es pero como lo hemos hecho con tanta calma o sea despacito como despacio como en la letra pues ha parecido más sencilla pero si esta misión intentes hacerla muy rápido vais a tener mayores dificultades así que nada por mi parte nada más y nos vemos ya en la campaña del mal de la batalla por la tierra media 2 en el próximo capítulo hasta la próxima en el próximo capítulo hasta la próxima